... Queremos reconocer ante todo a nuestro alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, que está con nosotros, y también al director del 911, Manuel González. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Bienvenidos, mis queridos hermanos, a esta celebración de la Madre de todos los cubanos, la Virgen de la Caridad. Hoy nos reunimos para celebrar su fiesta orando por el pueblo cubano que busca caminos de democracia y libertad, con el grito de patria y vida, que ha recorrido el mundo como testimonio del grito de un pueblo que busca un cambio. La fiesta de la caridad se celebra con alegría y esperanza donde quiera que esté un cubano. Ella nunca abandona a sus hijos fieles en la sufrida tierra cubana y en el largo y doloroso exilio. Nunca abandona a sus rebotos, sean de la nacionalidad que sea. Les damos la bienvenida a todos los cubanos, puertorriqueños, dominicanos y de otras nacionalidades que veneran a la Virgen del Cobre. Pedimos por Cuba, porque reine la justicia, la libertad y la paz en el suelo patrio. Y por tantos pueblos que padecen hambre y carecen de la libertad y democracia, como son Venezuela y Nicaragua, y actualmente Afganistán. Encomendamos a Puerto Rico, la patria que nos acoge, y han nacido muchos de nuestros hijos y nietos. Que la Virgen derrame su bendición a esta bendita tierra borinqueña que nos acoge. También para que cese el terrorismo en el mundo. Encomendamos esta misa a todos los sacerdotes cubanos ya fallecidos. El Padre Vicente Fernández Mariño, Nicanor Valdés, Monseñor Ángel Valdés, Padre Ovidio Ortega Barranco Quintero, Enrique Méndez, Elías Petit, Emilio Valdés y Pedro Navarro Quintana, entre otros. Igualmente en esta misa recordamos a todos los damnificados por las tormentas en Haití, Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico, New Orleans y México. También elevamos nuestra pregaria por los pueblos puertorriqueños y cubanos, que necesitan en estos momentos difíciles y de que la pandemia, para salir de la pandemia. Y esperanza en la búsqueda de mejores días, que nunca olviden sus valores de la fe cristiana y de la familia. Que Santa María de la Caridad nos acompañe y nos presente siempre ante su Hijo. Pongamos a Cuba y a Puerto Rico bajo el manto de la caridad. Preside nuestra celebración el Padre Miguel Jesús Cruz Águila de Auguín, Cuba, quien estudió en los seminarios de San Basilio de Santiago de Cuba y San Carlos y San Ambrosio de La Habana, y después ordenado para la diócesis de Mayagüez por Monseñor Álvaro Corrada del Río. Hace unos años, a quien le damos la más cordial bienvenida a nombre de la Hermandad de la Caridad y de nuestro capellán y párroco, Monseñor Mario Alberto Guijarro de Corzo, quien concelebrará con otros sacerdotes hermanos, el Padre José Colón, los diáconos Gregory, Jean Reyes González de Matanzas, quien será ordenado prevístelo próximamente en la diócesis de Caguas, y el diácono José Flores, que lo será también para la de Fajardo Humacao. Iniciamos nuestra celebración entonando el canto de entrada, manifestando nuestra filial devoción a la Madre de la Caridad. Santa María, Madre de Dios, ¡Gracias! 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 Y que malvisa que seamos hermanos, todos tus hijos a ti llamamos, y que malvisa que seamos hermanos. Salve, en tus cuerpos te muestres, flores de base y contención, dale la vida a tu pueblo, y que malvisa que seamos hermanos, y que malvisa que seamos hermanos. A ti llamamos, y que malvisa que seamos hermanos. Y que malvisa que seamos hermanos. Y que malvisa que seamos hermanos, y que malvisa que seamos hermanos. A ti llamamos, y que malvisa que seamos hermanos. Amén. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre, este con ustedes. Y con su Espíritu. Amén. Amén. Queridos hermanos, cada vez que nos reunimos para celebrar la Virgen de la Caridad, temblamos por dentro. Amén. 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 de donde salieron nuestras raíces y que tanto amamos. Por eso, ante la misericordia de Dios a la cual nos acogemos, pidamos perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra y en la paz. Paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria. Te alabamos, te bendecimos, te enamoramos, te modificamos, te damos gracia. Gloria, 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 gloria a Dios. 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 Gloria, 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 gloria a Dios. 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 Gloria, 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 gloria a Dios, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, con el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. Gloria, 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 gloria a Dios, gloria, 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 gloria a Dios. Oremos. Oh Dios, que nos concedes el gozo de venerar a la Virgen María de la Caridad como Madre y Patrona nuestra. Danos un corazón limpio y dócil para que siempre fiel a tus mandatos, te amemos sobre todas las cosas y ayudemos a los hermanos necesitados. Pidamos en este momento por el pueblo de Cuba. Con permanente espíritu de caridad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. La mano del Señor me ha dado fuerzas. Lectura del libro de Judís. En aquellos días, el sumo sacerdote Joaquín y el Senado israelita de Jerusalén fueran a contemplar los prodigios de Dios en favor de Israel y a ver y saludar a Judís. Cuando llegaron a su casa, todos a una voz la felicitaron. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú eres el honor de Israel, tú eres el orgullo de nuestra raza. Con tu mano lo hiciste, es benhechora de Israel y Dios se ha complacido. Que Dios omnipotente te bendiga por siempre jamás. Y todos aclamaron, así sea, así sea, Judís en que no está en campo. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso, admirable en tu fuerza, invencible. Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a tu voz. Palabra de Dios. Amén. Misericordia del Señor Misericordia del Señor Toda la siempre Amén. 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 Dura siempre, la misericordia del Señor, dura siempre. Segunda lectura. Envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama, Abba, Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Amén. A una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su criatura. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Palabra del Señor. Gloria al Dios el Señor. Gloria al Dios el Señor. ¿Qué bien uno se siente cuando viene a la iglesia a reunirse con la madre? ¿Qué bien uno se siente cuando ante la mirada de Dios nos encontramos con la madre y en la casa de la madre nos encontramos con nuestro Salvador, nos encontramos con nosotros mismos y nos encontramos con nuestros hermanos? ¿Qué bien uno se siente cuando uno sabe que ante la mirada serena, firme y tierna de la Virgen de la Caridad todos somos amados, todos somos respetados y nadie es despreciado? ¿Qué bien en el proyecto de salvación de Dios que Él quiso abrirnos ese horizonte no solamente para creer en Dios, sino para sentirnos hermanos uno de los otros, sabiendo que tenemos un Padre y que todos nosotros somos hermanos? ¿Qué bien es cuando uno se prepara para celebrar con alegría que el amor de Dios es fiel, inquebrantable, firme, un amor que se entrega, que se dona, un amor que conoce de sufrimiento, pero que también está marcado por la esperanza? Y esa esperanza es la que tenemos todos nosotros porque nuestra confianza no está puesta ni en filosofías, ni en ideologías, sino está puesta en Dios, el que nunca falla. Qué hermoso es escuchar la palabra de Dios y descubrir cómo Dios a través de la historia fue levantando a las mujeres en el servicio y en la misión de su salvación. Fíjense, la mujer muchas veces le fue arrebatada su dignidad de persona humana. Muchas veces la mujer simplemente era vista como un instrumento de placer, de trabajo o de reproducción. Y muy pocas veces nos preguntábamos si esta mujer es feliz, si esta mujer se siente amada, se siente respetada. Y cuando los hombres tratan de arrancarle en su egoísmo la dignidad que a la persona humana, sea hombre o sea mujer, Dios se encarga de devolvérsela. Dios se encarga de levantarla y ponerla por encima para hacer sentir cuánto vale la dignidad de la persona humana. Y eso nos lo muestra Jesús. Si vamos a descubrir en la misión de Cristo dos cosas principales que Dios nos presentó, uno es quien es Dios. Dios es amor. Un amor que se entrega, que se dona. Un amor que engendra vida. Que santifica. Que nunca se da por vencido. Un amor que se multiplica en favor de los demás. Y contemplar a ese Dios, que es fiel en su alianza de amor a nosotros, es descubrir que el Dios que creó a la persona humana y la creó libre, les respeta su dignidad de persona al igual que su libertad. Hermanos, cuando Dios nos creó al hacernos a su imagen y semejanza, nos dio la capacidad de amarnos. Nos dio también el don de la fe, pero nos dio algo inalienable que le da sentido y nos hace responsable, que es la libertad. La libertad de ser y la libertad de hacer. Cuando el ser humano carece de libertad, pues difícilmente se pueda realizar. Difícilmente pueda vivir. A veces la gente que nos gobiernan creen que los pueblos son como una granja. Le dan comida, medicamento y creen que son felices. El ser humano necesita algo más que comida y alimento. El ser humano necesita realizarse en su realidad humana. Necesita ser respetado y también necesita sentirse amado. Por eso cuando nosotros contemplamos la humanidad, no nos podemos olvidar que detrás de cada hombre, detrás de cada persona, hay una historia. Una historia de lucha, una historia de entrega, una historia de sufrimiento, una historia también que busca incansablemente la liberación del ser. Y uno de estos tiempos, en esta época presente, si hay algo por lo que nosotros tenemos que luchar, el cristiano redimido y salvado por Cristo, es por su libertad. A veces creemos que somos libres, pero somos esclavos. Somos esclavos de los egoístas y poderosos que nos arrebatan nuestros derechos, somos esclavos de los medios de comunicación, somos esclavos del que dirán los otros de mí y nos inventamos una personalidad que no responde a quien yo soy y nos vamos esclavizando cada día más. Sin embargo, la palabra de Dios que hemos escuchado en este día, vemos a una mujer sencilla, humilde, que hoy nosotros veneramos y alabamos, pero que en su momento pasaba como una mujer más en medio de aquel pueblo. Y en aquella mujer que quizás no traía joyas ni adorno, que sus joyas y su adorno eran su pureza, su fe, su fidelidad, esa mujer es la escogida para ser la madre del Salvador. Y todo lo que nosotros hablamos de María precisamente es en virtud de quién va a nacer de ella. Por tanto, cuando nosotros contemplamos a nuestra madre, la Virgen, cuando nosotros la miramos, todo lo que decimos de ella, esa identificación maternal que tenemos sintiéndonos verdaderamente hijos de ella, nos une más a Cristo. y al unirnos más a Cristo en el vientre virginal de María, nosotros somos salvados. Por tanto, mucho antes de la cruz, en el vientre virginal de María, ya nuestra humanidad estaba siendo asumida totalmente por Dios para salvarla, para liberarla, para reconciliarla. No era un simple perdón. No era unos signos litúrgicos, sino era la entrega del ser, la entrega de la persona que ama y se entrega totalmente, incluso a la cruz, para salvar a lo que es amado. Y Dios nos ama. Por tanto, es bueno que en esta fiesta de la Virgen nos preguntemos, ¿yo me siento amado por Dios? para ser valiente hay que descubrir ese valor del amor porque eso nos da fuerza para luchar en lo que nosotros creemos. Y la Santísima Virgen, humilde y sencilla, se sintió y descubrió ese amor de Dios en su vida. Y a veces nosotros pensamos, no, pero María, pues, no pasó mucho. O a veces creemos que solamente la Virgen sufrió en el momento de la cruz. Y no fue así. María, en su realidad de persona, en la Anunciación, tuvo que ser firme para, en vez de sentirse reina y señora, con humildad decir, yo soy la esclava del Señor. Y ante la mirada indiscreta de aquellas personas que no creían que ella estaba embarazada por obra del Espíritu Santo, ella mantenerse firme y humilde y encontrarse con Isabel, que estas dos mujeres, una anciana estéril y una Virgen, encontrarse en ese misterio del amor de Dios. Por eso, para nosotros, los cubanos, meditar en esta fiesta, estas dos presencias reales, Isabel y María, nos tiene que devolver a nosotros la esperanza de que Cuba sea libre. Porque contra toda falta de esperanza, Dios actúa. En un vientre virginal, donde era imposible la vida, Dios hizo posible la vida. En un vientre envejecido y infértil, Dios hizo posible la vida. Por tanto, nosotros, que creemos en Dios, creemos que Dios ha liberado al pueblo de Israel, creemos que Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado y de la muerte a través de la cruz de dolor de Cristo. En medio de nuestra propia cruz de dolor en la historia de nuestro pueblo, tenemos que descubrir también cómo Dios actúa, cómo Dios purifica, cómo Dios santifica y cómo Dios libera. Por tanto, en este día, tenemos que ponernos en pie como lo hizo Isabel, llena del Espíritu Santo, para saludar a María, aquella mujer a la que Dios le devolvía toda dignidad de persona para que en María todos nosotros fuéramos liberados en Cristo. Por eso, hermanos, en este día, yo sé que nuestro pueblo, precisamente en este momento, está con miedo. El pueblo de Cuba está con miedo, encerrados, oscuros, con hambre, sin medicamento, enfermo, reprimido, esclavizados. y lo decimos así muy fácil, pero es duro vivirlo, es duro sentirlo, es duro saber, por ejemplo, que muchos de nosotros tenemos familia allá y que lo que están pasando en este momento. sin embargo, nuestra fe en el Dios de la liberación, en el Dios de la vida, nos tiene que devolver la esperanza para convertir todo ese dolor, todo ese sufrimiento, en esperanza en Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Nosotros no seguimos ninguna filosofía, nosotros no seguimos ninguna ideología, nosotros seguimos a una persona que con su entrega nos dio la liberación porque es Dios. Y nosotros, ante la mirada de María, nuestra madre, tenemos que en este día en que todos nos sentimos cada día más cubanos, identificados con esta pequeña imagen que tiene un alto nivel de moral. Porque esta bendita imagen era la que salía en un estandarte en el tiempo de los Mambice, en un grito de batalla pidiendo libertad para nuestro pueblo. Ante el altar de la Virgen de la Caridad del Cobre, se celebraba la acción de gracia de una Cuba liberada de la colonización. y por más de 60 años, esta pequeña imagen de la Virgen de la Caridad ha guardado la esperanza del que calla por miedo, del que tiene hambre, de la madre que tiene a sus hijos presos, del dolor del hombre que se trabaja y sacrifica cada día y al llegar al final de la jornada no tiene con qué alimentar a sus hijos. en ese dolor está depositado en ese corazón de María traspasado por la espada del dolor, traspasado por la espada del egoísmo y nuestro pueblo llora, llora el pueblo cubano. En estos días nos conmovíamos con cuatro jóvenes que salían en una balsa de Cuba y que tres murieron, una joven de 19, uno de 21, se tiraron al mar porque empezaron a alucinar, se tiraron al mar y solo uno llegó y cuando yo veía ese reportaje oraba por aquellos jóvenes que habían muerto pero decía este joven que ha llegado es un signo también de esperanza, hay que perseverar en la oración, hay que perseverar en nuestro amor a Cuba, nosotros tenemos que renacer en la esperanza, nosotros tenemos también que luchar, no mantenernos callados porque todos los cubanos que vivimos fuera siempre guardamos en nuestro corazón esa añoranza por nuestra tierra y aun cuando no vayamos a volver queremos que nuestra tierra sea feliz, queremos que nuestra tierra sea libre, que las personas vivan con normalidad, que las personas puedan realizarse y puedan verdaderamente sentirse libres y no reprimidos, pero para eso hermanos tenemos que volver a Dios, tenemos que confiar en el Dios que libera, que sana, que bendice, en ese Dios que engendra vida en un mundo que nos habla de muerte, por tanto al mirar y contemplar hoy la imagen de la Virgen de la Caridad, nuestra Madre y Patrona, oramos también y pedimos por este suelo bendito de Puerto Rico que nos acogió y que nos devolvió en gran medida lo que en nuestra propia tierra no pudimos tener. Si los cubanos emigramos, si los cubanos nos vamos de nuestra tierra, nos vamos buscando lo que nuestro suelo no puede tener. Recién yo he llegado acá a Puerto Rico mi hermano se enfermó de cáncer de páncreas, mi hermano mayor y en diciembre pues él me preguntaba que como eran las navidades acá porque en Cuba pues no la tenían verdad y yo le empecé a hablar de todas las costumbres y mi hermano me dijo cuando yo terminé de hablar me dice ay mi hermano pero lo mejor que tú tienes es que estás libre y esas palabras de mi hermano siempre se me han quedado en mi mente y pienso mi hermano se murió sintiéndose esclavo por tanto tenemos que aprender a valorar lo que tenemos y lo que somos tenemos que aprender a dar gracias a Dios y ya que Dios nos dio la oportunidad de poder vivir en una tierra más libre que la nuestra que nunca nos olvidemos de esa tierra en la que están clavadas nuestras raíces y donde nuestros muertos se mueren con esa sensación de no ser hombres y mujeres libres recientemente el 11 de julio cuando estos jóvenes salieron a las calles con un solo pedido pidiendo libertad yo pensaba esto no son la gente del 59 que se tuvieron que ir porque les arrebataron sus propiedades sus casas esto no son estos son los hijos de aquello que apostaron por la revolución y que ahora ellos mismos sin haber conocido otra realidad su propia naturaleza le clama y les pide y les exige libertad por tanto ese pueblo necesita nuestra ayuda necesita de nuestra oración porque la lucha es fuerte no sabemos cuando ni como pero mi confianza está en ese Dios que hizo posible la vida en el vientre virginal de María y en el vientre estéril y envejecido de Isabel que también nuestro pueblo muchas veces envejecido se levante nuevamente y sea posible la libertad y la vida por eso queridos hermanos en este día tengamos ese pensamiento firme convertido en oración a nuestro Dios Dios sabe el momento y en este tiempo presente es un tiempo con COVID terremoto huracanes con todo esto con la gran inmoralidad que vivimos en nuestra sociedad en medio de esa cultura de la muerte es un tiempo de que nosotros los cristianos nos pongamos de pie y firmemente proclamemos al Cristo resucitado que hace nueva todas las cosas por eso les invito en este momento a que su corazón se abra ante Dios y por intercesión de nuestra madre elevemos una oración de fe a nuestro Dios con una sola intención que Cuba sea libre el Señor los bendiga Amén Amén Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar y por la que, con confianza, elevamos nuestras súplicas a Dios nuestro Padre por intercesión de Santa María de la Caridad. Oremos por la Iglesia extendida en el mundo. Vamos a... La invocación será que la Virgen de la Caridad interceda por nosotros. Por todo... Que la Virgen de la Caridad interceda por nosotros. Por toda la Iglesia y, en particular, por el Santo Padre, para que la misión pastoral cuente siempre con la gracia y la fuerza del amor de Dios. Roguemos al Señor que la Virgen de la Caridad interceda por nosotros. Oremos por el clero. Por los Obispos de Puerto Rico y Cuba, los presbíteros y diáconos, para que, como María, sean siempre fieles a la misión que el Señor les ha encomendado. Buscando para los pueblos que le han sido confiados la unidad en el amor y el respeto por la libertad. Roguemos al Señor que la Virgen de la Caridad interceda por nosotros. Oremos por los necesitados. Por todos los que sufren. Los golpeados y encarcelados recientemente en Cuba. los enfermos presos de conciencia marginados las damas de blanco los disidentes los damnificados por las tormentas para que encuentren en Cristo a través de María de la Caridad consuelo fortaleza y esperanza roguemos al Señor. Que la Virgen de la Caridad interceda por nosotros. Oremos por todos los hogares del mundo. Por las familias para que puedan permanecer unidas en el amor que todo lo espera y puedan guiar a sus hijos por el camino del bien y de la verdad. Y hoy vamos a rogar en especial por Luis Francisco Zayas Mayo que cumple años. Roguemos al Señor. Que la Virgen de la Caridad interceda por nosotros. Oremos por nuestros difuntos. Por todos los que han ofrecido sus vidas por la libertad de Cuba para que por sus esfuerzos y sacrificios sean semilla de libertad justicia y democracia en la paz. por todos los que han ofrecido sus vidas. Especialmente Rigoberto Chaviano roguemos al Señor. Que la Virgen de la Caridad interceda por nosotros. Oremos por Puerto Rico y Cuba. Para que todos los puertorriqueños y cubanos donde quiera que se encuentren se reconozcan, hermanos y busquen siempre el bien de la sociedad. Junto con la justicia y el amor cristiano roguemos al Señor. Que la Virgen de la Caridad interceda por nosotros. Oremos por los presentes. Por todos nosotros para que el amor de María de la Caridad nos motive a imitarla en su entrega y fortaleza en la fe y la vida cristiana roguemos al Señor. Que la Virgen de la Caridad interceda por nosotros. La Virgen María es una mujer de familia hija esposa madre por eso vamos a presentarle a Dios en este momento a cada uno de los miembros de nuestra propia familia que cada uno de nuestros hogares sea un recinto de paz de reconciliación donde reine Cristo y nos colme de gracias gracias y bendiciones. Roguemos al Señor. Que la Virgen de la Caridad interceda por nosotros. Escucha Padre Santo la oración de tu iglesia y por la intercesión de la Virgen María concédenos cuanto te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. sentados para presentar las ofendas con el pan y el vino ponemos delante del altar una pequeña talla de la Virgen de la Caridad realizada en madera dura cubana por un artesano del cobre una bandera cubana y unas piedras traídas del cobre la imagen se sorteará al final de la misa. A los pies de la Virgen traigo mis penas y pegarás mis sueños y vida entera juega por nosotros la clama de Dios para ser hijo de las promesas del Señor. Dios te salve reina y madre te dice mi cordia y da dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti tu amado porque esperamos hijos de Eva a ti se inspiramos y miento y lloramos por este valle de lágrima a los pies de la Virgen traigo mis penas y dejarás mis sueños mi vida entera juega por nosotros santa madre de Dios para ser linda de las promesas del Señor Ea pues Señora cobaba nuestra muestra muestra a nosotros tus ojos Dice el signo Dios, Dios te salve, después de este despierto muéstranos tú, el fruto de tu vientre Jesús. A los pies de la Virgen traigo mis penas, mis ganas, mis sueños, mi vida esperan. Juega por nosotros, Santa Madre de Dios, para ser hijos de las promesas del Señor. Dios te salve, Reina y Madre de mi ser y gloria, viva dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, aquí me has amado, con este lado, hijos de la. A los pies de la Virgen traigo mis penas, mis ganas, mis sueños, mi vida esperan. Juega por nosotros, Santa Madre de Dios, para ser hijos de las promesas del Señor. Ea pues, Señora, su gana, muestra, muestra a nosotros. Dios te salve, después de este despierto muéstranos tú, el fruto de tu vientre Jesús. A los pies de la Virgen traigo mis penas, mis ganas, mis sueños, mi vida esperan. Juega por nosotros, Santa Madre de Dios, para ser hijos de las promesas del Señor. Juega por nosotros, cae por nosotros, las promesas del Señor. Mueblanos tú, el flujo de tu vientre Jesús. A los pies de la Virgen traigo mis penas, mis penales, mis sueños y vida entera. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren hermanos a Dios Padre Todopoderoso. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, jubilosos de poder celebrar la solemnidad de la Virgen de la Caridad, te ofrecemos Señor este sacrificio de alabanza y te suplicamos, nos conceda el permanecer firmes en la fe y en la generosidad en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Hijo del Espíritu Levantemos el corazón Lo veremos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta solemnidad, en honor a la Santísima Virgen María de la Caridad, porque en tu providencia amorosa, asociaste a María a la pasión de tu Hijo, y recibió junto a la Cruz, con amor materno a los hombres, que el pecado había dispersado. Ella, elevada al cielo, venerada en la tierra, en nuestra vida que intercede por nosotros y acompaña como Madre solicita nuestros pasos hacia la Patria Celeste. Por eso, unido a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría, proclamando sin cesar. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria! ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor! ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor! ¡Santo, santo, 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 s donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque Él mismo, en la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracia, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos, con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en concreta permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con nuestros enemigos, con María, con la única Madre de Dios, San José, con el esposo, los apóstoles y los mártires, San Pedro de Verona y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Roberto y su Auxiliar Alberto, a mi Obispo Luis, al Orden Episcopal, a los premíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente todos los devotos de la Virgen de la Caridad. que hoy están en la presencia de Dios. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la fe y tú eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quizás el pecado del mundo Ten piedad de nosotros De nosotros ten piedad Cordero de Dios Que quizás el pecado del mundo Danos la paz Cordero de Dios 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 Este es El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo El nacido De una mujer De María Virgen Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar De que entres en mi casa El cuerpo de Cristo Amén Nos acercamos Para recibir la comunión Por el pasillo central Y vamos a salir por los laterales Siguiendo las flechitas Se vienen una sola fila Por el pasillo central Y se van por los lados Y se van por los lados Y día a día Y día a día La historia duerme Y la muerte eterna Se llaman Azul Este es mi cuerpo Esta es mi sangre Y en mi memoria Siempre lo hará Su despedida Es su entrega Con un sentido De eternidad Como el costumbre De aquel que vino Caillando al mundo Suerte la luz Ya no hay ni nieve Las dudas mueren Camino y vida Eso es Jesús El mundo escena Donde se sienta Aquel que lucha Gritando amor Aquel que sabe Lo que es el malo Sin egoísmo Y sin rencor Pero la historia De aquel que ha muerto Que en ella vemos A mi perdón Que en su olvido Entrega por miedo Por acómodo Por admisión Este es mi cuerpo Esta es mi sangre Y en mi memoria Siempre lo hará Su despedida Es su entrega Con un sentido De eternidad Como el costumbre De aquel que vino Caillando al mundo Suerte la luz Ya no hay ni nieve Las dudas mueren Camino y vida Eso es Jesús Para que sea De Dios el llamado Que tenga vida En mi voluntad En una casa Sonido a los ruidos Mientras que la bella En una casa Alcen la boca Hasta el mundo En el tiempo Canta que no ha Reparte el amor Soy el cordero Que por ustedes El sacrificio Y se entregó Este es mi cuerpo Esta es mi sangre Y en mi memoria Siempre lo hará Su despedida Es su entrega Con un sentido De eternidad Con un sentido Con un sentido De aquel que vino Trañando al mundo Suerte la luz En la maliniedad Las dudas mueren A mi venida Eso es Jesús No sé qué posee Al que no tiene Que hay que ver Que hay que ver Que aprendan de mí Que más pequeño Sea el primero Que no sean juro En este destino La cual es tiempo En el tiempo Caterno Tu dolor Con un sentido Que hay que ver Por el cuerpo En el instante De aquel que Serpano Se quedaré Esta es mi cuerpo, esta es mi sangre y en mi memoria siempre lo hará su despedida es su ventera con un sentido de eternidad momento cumple de aquel querido traiendo al mundo suerte en la luz ya no hay ni tierra, las dudas mueres camino y vida, eso es Jesús ya no hay ni tierra, las dudas mueres camino y vida, eso es Jesús camino y vida, eso es Jesús camino y vida, eso es Jesús hermanos, vamos a hacer ahora una segunda colecta seamos generosos en esta segunda colecta que haremos a beneficio del pueblo cubano que sufre necesidad imperiosa de medicinas y alimentos hemos enviado ya medicinas y equipos médicos a parroquias y hogares religiosas en Cuba gracias por su aporte generoso que ayudará a tantos hermanos en la querida Cuba gracias por su aporte que haremos lisa se Baep-Espivinos y hogares desviar de alta cañidad que laernación el doctor Para ser de común, gracia y obre, y escogiste el mujer que querría. Ave María, ave María, la vida del pobre, ave María. Ave María, ave María, la vida del pobre, ave María. Ave María, ave María, la vida del pobre, ave María. Ave María, ave María, la vida del pobre, ave María. Ave María, la vida del pobre, ave María. Ave María, ave María. Ave María, ave María. Ave María, la vida del pobre, ave María. Ave María, ave María. Ave María, la vida del pobre, ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Que en tu amor nuestra fe se confía Pues nos das esperanza y consuelo Al día invito a tu ejemplos nos dían Dejaba a vos, padrona de Cuba Si la fuente de nuestra alegría En tus brazos la patria descansa En tus brazos la patria descansa Ave María, Ave María Cháidate el pobre, Ave María Ave María, Ave María Cháidate el pobre, Ave María Oremos Oh Dios Al darte gracias por este sacramento Con que nos has alimentado Concédenos por intercesión De la Virgen María de la Caridad Madre y Patrona nuestra Dar testimonio del Evangelio en este mundo Y contemplarla en el cielo En compañía de todos los ángeles y santos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Antes de terminar nuestra celebración En honor de la caridad del cobre Tenemos que hacer un paréntesis Para agradecer En primer lugar a Dios Que a pesar de todos los pesares De la epidemia De que el cura por poco no sale el sábado Bien, en la noche Pues podemos tener Nuestra celebración Eucarística En honor de nuestra patrona Celebración que hacemos En un tiempo difícil Difícil para nosotros En la ausencia de la patria querida Difícil para aquellos Que están en la cercanía De la patria querida Difícil por la pandemia Y difícil Por los hombres también Tenemos que decir Lo que está pasando El pueblo cubano Todos lo hemos visto Lo hemos constatado Y como decía el Padre Tenemos que unirnos en oración Que es el arma más grande Que tiene el hombre y la mujer de fe Pedir insistentemente A María de la caridad Que es nuestro refugio Nuestro amparo Como dice su himno Para que ponga su mano Y Cuba Y Cuba Pueda ser libre Y puede imperar En la patria Cercana en el corazón Y lejana en la distancia La democracia La libertad El progreso Y la justicia Y por supuesto La Virgen Nos ha convocado Y le damos gracias A ella Estamos aquí Pero no podemos Dejarle Darle gracias Al Padre Miguel Que él Que él estaba contratado El año pasado Para venir a la misa Y con el COVID fuerte Del año pasado No se pudo Y entonces Este año Se ha estado con nosotros Yo quiero agradecerle a él Su gentileza Su esfuerzo Por venir acá Y su disponibilidad El padre Yo le dije Hace un tiempo atrás Que yo quería Tener una virgencita De la caridad Pequeña De las que hacen En Holguín Un artesano Para mis 40 años De sacerdote Él se me presentó El día antes Con una preciosa imagen Traída De Cuba De regalo De ofrenda Y yo quiero agradecérselo Públicamente Vamos a darle Un fuerte aplauso Como saben Él está Ordenado Para la diócesis De Mayagüez Lo ordenó Monseñor Corrada Y desde Su ordenación Que yo pude participar En esa ocasión Pues Ha desarrollado Una labor pastoral Muy linda Muy linda Porque me lo han dicho Tengo mi gente Por allá Que todavía Me recuerda Y Está haciendo Una gran labor pastoral Allí en la diócesis De Mayagüez Le pido Sus oraciones Por él Por la gente Por la gente a él Encomendada Y por su fidelidad Al sacerdocio Con nosotros Está el padre José Colón Que es de casa Que decir No Él se Cuando no se invita Él se presenta Y si no se presenta Él se invita Es un hermano Bien Y Siempre está aquí Para apoyarnos Para apoyarnos Y Le damos las gracias Por su presencia Con él viene Un Diácono Para la diócesis De Fajardo Macao Que es De La Habana Y va a ser ordenado Para la diócesis De Fajardo Macao Joel Flores Ponte de pie Y Con nosotros Está también El diácono Jan Reyes Que El mes que viene Va a ser ordenado Sacerdote Es de Matanzas De La Atenas De Cuba Cuidado Y va a ser ordenado Sacerdote El mes próximo Así que Una oración especial Por él Y Y su Próxima labor Y tenemos El diácono De casa Que es Gregory Que siempre Está presente En todo De La Habana De La Habana Del tercer piso Bien Así que Del tercer piso Como yo Bien Quiero Dar Las Gracias Gracias Más expresivas Al señor Alcalde De Winabo Que se ha hecho Presente Como siempre Este es su casa Su parroquia Y Es También De casa Como A Manuel González El jefe Del departamento De emergencias Médicas De Puerto Rico Y a la directora Y a la directora De relaciones Públicas Del municipio Cuando Cuando teníamos Dificultades Para cantar A la misa Yo llamé A El doctor Tonito Bien Como le decimos Es médico Cuidado Y la esposa También Bien Lo llamé Le dije Tonito Tengo este problema Tengo Tenemos la misa De la caridad Y Tenemos dificultades Con el coro Por el problema Del COVID Y a mi No hay problema Que día es El 8 A que hora A las 6 de la tarde Y con todas Las dificultades Sin apenas Ensayo Ensayando Como se pueda Por teléfono Por Zoom Por todas estas cosas Han montado La misa Yo quiero darle Un fuerte Abrazo Después Habrá una comidita Para ellos Así que Ya les avisaré Y Le damos el contrato Para el año que viene ¿Sí o no? Sí Pues otro aplauso Más Para ellos Y Nada más Que el Señor Les bendiga Y les guarde Afuera No se se enteraron Cuando venían ¿Qué cosa hay? ¿Tamalitos de quién? Ah bien Así que los que No sé si queden todavía Pero pueden encargar Y llevar el suyo después ¿No? Que eso nos ayudó Y nada más A seguir orando Por Cuba Fíjense que Hemos estado Haciendo gestiones Para llevar medicinas Y Lo que se pueda Y A través de la Arquidiócesis de Miami Se pudo enviar Unos containers Ayudamos Económicamente Con eso Para Con equipos médicos Para El asilo Santo Venia Y otros lugares El asilo de Pablo Y otros lugares más Y ahora estamos Mandando unas medicinas A través de una Vía De Santo Domingo Esperamos que lleguen Porque Para las parroquias Para las iglesias Para los hogares La situación es bien difícil Es muy difícil Muy difícil Y La gente se muere en las calles Ustedes lo saben bien bien Así que es triste Es triste Es triste lo que está pasando Y Yo creo que lo podemos Lo que menos podemos dejar y hacer Es orar Y en la medida de las posibilidades Ayudar Y nada más Que el Señor me los bendiga Cualquier inconveniencia Por el aforo Por todas estas cosas Les pido disculpas Como siempre Bien Y esperemos que el año que viene No tenga que ser así Que vengamos todos Nos sentemos donde quiera Participemos como quiera Así que Gracias En el Señor Bien Vamos a darle un aplauso A Monseñor Mario también Que siempre está Al pie del cañón Yo también quiero agradecerle A Monseñor Y a su hermano El reverendo diácono Por haberme invitado Porque al venir hasta acá De peregrinación Ha sido cuando peregrinamos al cobre Venir con esa intención De estar junto a nuestra madre Y con nuestro pueblo En todo momento difícil Así que gracias Monseñor Por haberme tenido presente En esta celebración El Señor El Señor Añe siempre la protección de la Virgen Y a la bendición de la Virgen Y a todos vosotros Descienda sobre usted Descienda sobre usted Y permanezca para siempre Si me permiten Voy a ofrecer una oración Voy a ofrecer una oración A la Santísima Virgen En el nombre de todos ustedes Y del pueblo de Cuba Santa María de la Caridad Hija amada del Padre Madre del Señor Jesús Templo del Espíritu Santo En este día te veneramos Con especial cariño y amor Te alabamos Madre y patrona del pueblo cubano Porque has estado presente En todas las luchas Sufrimientos y alegría de tu pueblo Virgen Mambisa Proclamada y venerada Por nuestros mayores Nuestros libertadores Te pedimos que hoy como ayer Estés presente en la vida De tu pueblo querido Este pueblo que busca el amor La comprensión Y la unión sincera Entre todos sus hijos Te ofrecemos El esfuerzo renovador De nuestras comunidades El trabajo de nuestros caminos Campesinos Obreros y profesionales El estudio de nuestros jóvenes La sonrisa de nuestros niños El desvelo vigilante y callado De nuestras madres Los sacrificios de nuestros padres La soledad de tantos hermanos Viudas, huérfanos y presos La entrega generosa de nuestros mártires Y difunto El sentimiento noble y sencillo De nuestro pueblo Madre de la caridad Junto a tu altar del cobre Tan amado y venerado Ponemos nuestros corazones Nuestra señora de la caridad del cobre Ruega por nosotros Que viva la virgen de la caridad Que viva Cuba libre Que viva Cuba libre Que viva Cuba libre Gracias por celebrar aquí Y sentirnos tan cerca De lo que es nuestro Nuestra islita Gracias Nuestra celebración no ha terminado No hay de que ir en paz Debemos, gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios